hola gente qué tal quiero mostraros lo que voy a sembrar ahora qué es un calabacín que yo nunca lo había visto es una variedad que son bastante grandes y se empiezan a recoger a partir de junio creo que incluso la cimienta por lo que estoy tocando aquí es mucho más grande que ésta que es el calabacín que estamos acostumbrados a ver en los centros comerciales nuestra frutería en fin lo que estamos acostumbrados a comer pues este es una variedad diferente creo que es mucho más más grande y bueno te sale más pronto te suele salir en junio si lo sembramos ahora aquí tenemos una sandía que viene de la parte de sudáfrica y yo no sé es una sandía que suele pesar entre 12 a 15 kilos de este tipo de sandía yo la primera vez que la veo y bueno me va a placer comprarla y vamos a ver lo que sale los tomates famosos de colgar que ya los conocéis algunos no todos y que es muy bueno para hacer el pan con tumaca y que se conservan durante todo el año en una parte fría en la parte fresca como un garaje pues esto se conserva bastante bien tal como lo escogéis de la planta esta simienta la podéis comprar en amazon al menos yo la compré en amazon y aquí tenemos el famoso pimiento que es el pimiento grande que encontré la simiente yo más contenta algún 8 porque vamos no sé si saldrá pero está muy contenta de encontrarnos encontrar la simiente se sale a los puestos verdes y si los dejas madurar más los coges rojos y esto ya se empieza a sembrar a partir de febrero así que vamos al lío primero que vamos a hacer es cubrir todo de tierra no sé si lo he dicho en en otros vídeos que he hecho y antes no tenía un jardín como tengo ahora tenía bueno primero empecé con un barcón y luego ya fuimos ganando y ya tenía una pequeña pequeño jardín de 60 metros y ahora ya pues tengo como dice un amigo mío un casoplón pero vamos que tampoco tengo mucho huerto es la parte de huerto tampoco es muy grande pero bueno hueco para aquí hueco para allá pues intento utilizar al máximo y amortizarlo al máximo lleno bastante bien los recipientes y bueno más o menos para saber dónde están los recipientes veis presionamos bien y así separamos uno de otros porque si no vale ya lo tenemos pues vamos a empezar que tengo ya aquí las etiquetas colores de colgar pero aquí las etiquetas que así lo marco y sé lo que es vamos a empezar con los tomates de colgar estos en una semana están germinando echando leches esto germina súper rápido y aparte que es que salen yo tengo abajo todavía tengo que podría utilizar la simiente de algunos porque siempre hay algunos que padecen que que y que se pudren entonces podrías puedes aprovechar esa simiente pero pero bueno siempre están ahí se pueden secar y los puedes utilizar otra vez pues ya los tengo puestos nada le damos la vuelta así tal cual le damos la vuelta y es suficiente ya los tenemos esto ya está hecho la famosa salmilla vamos a abrir la simiente parece gorda parece bastante grande es una simiente que es bastante bastante gordita con lo cual esta simiente viene de un fruto grande es una simiente bastante grande tengo otra variedad de sandía allí que el fruto es muy chiquitito la simiente es muy pequeña y claro son sandías que le llaman baby son pequeñitas pues nada le vamos a poner yo le pongo dos yo las pongo las pongo boca arriba porque lo que es la la planta va a salir de aquí o sea que las pongo boca arriba para facilitar que en fin que se hagan más rápido las pongo boca arriba hay gente que no le da importancia a eso yo pues sí porque lo que hago es facilitar que la planta pues me crezca más más rápido ya las pongo dos tres tac tac solamente voy a poner hasta aquí voy a hacer una dos tres cuatro cuatro no voy a poner más porque en cada en cada he puesto en cada uno he puesto dos dos simientes entonces a ver que siempre hay gente que me pide que hay gente que me dice oye dame dame entonces luego tengo que darle las plantas y me quedo yo sin a ver la sandía la pongo aquí que voy a poner por cierto que tengo cuatro así las he cuatro luego aquí en estas pudo sembrar los calabacines que mirad son muy grandes las simientes mirad 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 que grandes son bastante grandes pues lo mismo como son bastante grandes pues le voy a facilitar la salida de la planta pongo dos mirad esto hasta con la propia mano los estoy tapando tac tac el año pasado cogí dos solo cogí nada más luego ya os digo se me murió todo sembré y se me murió tac tac bueno con esto será más que suficiente tengo una dos tres cuatro cinco si me sale todo serán diez plantas con lo cual está bien calabacines aquí tengo la marca y pongo seis plantas y lo que voy a hacer es ponerla aquí porque así sé que están aquí y aquí lo que voy a sembrar van a ser los pimientos que mira está muy bonito se ha molestado mucho en cerrarlo ya explica aquí muy bien cómo cómo ponerlo cómo sembrarlo aquí te dan hasta una receta te dan para que hagas con ellos y en fin te explican cómo hacerlo le che que seguridad tiene esto si los quieres robar de la tienda te cuesta te cuesta antirrobo mirad creo que son pimientos bastante hermosos mirad qué simiente más más gordita mirad son grandes las simientes les vamos a poner toda esta fila ¿ves? ya con esto bueno voy a poner dos más que no a veces sabes que me fastidia porque luego vienen los caracoles y se la comen el año pasado lo que sembré yo los pimientos se los comieron los caracoles ahí sí que no se me murió sino que fueron los caracoles en una zampada se los comieron así que tendré que utilizar botellas de agua para taparlos y nada le vamos a a ponerlos bajo tierra nada levantar la tierra solo lo justo para que lo justo para que para que esté abajo lo que voy a hacer es regarlo esta parte no porque aquí no tengo nada sembrado no hace falta tampoco mucha agua lo justo lo suficiente y bueno ahora esperar a ver lo que sale pues venga gente chao no ¡Gracias!